Gracias por suscribirte. Harry y Meghan, excluidos de la boda de Hugh Grosvenor, padrino de Archie. Hugh Grosvenor es el padrino tanto de George como de su primo Archie, los hijos de William y Harry. Cuando envió las invitaciones para su boda, el duque de Westminster invitó a uno, pero no al otro. Continúan los preparativos para la boda más sonada de la próxima primavera. Pero no sin algunos giros. El 7 de junio, Hugh Grosvenor, duque de Westminster y el multimillonario más joven de Gran Bretaña, se casará con Olivia Henson en una ceremonia en la Catedral de Chester, Cheshire. La lista de invitados ya está dando que hablar. En un artículo publicado el domingo 3 de diciembre, el Sunday Times informa de que varios miembros de la familia real serán invitados. El rey Carlos III y la reina Camilla recibirán sus invitaciones en breve, al igual que el príncipe Guillermo y Kate Middleton. El príncipe Jorge también podría asistir, ya que Hugh Grosvenor es uno de sus padrinos. El periódico informa de que Hugh Grosvenor había planeado inicialmente invitar a los duques de Sussex, que también son padrinos de su hijo Archie, de cuatro años. Al final cambió de opinión, temiendo que su llegada eclipsara su boda. Dadas las relaciones cada vez más tensas entre el príncipe Harry y la familia real, sobre todo desde la publicación del último libro de Omid Scobie, cualquier reunión en la boda de Hugh Grosvenor habría sido sin duda muy vigilada. No podemos hacer comentarios sobre la lista de invitados, declaró un portavoz del duque de Westminster. Un amigo del duque de Westminster ha declarado al periódico. Es increíblemente triste que hayamos llegado a esto. Hugh es uno de los pocos amigos íntimos de Guillermo y Harry que ha mantenido fuertes vínculos y una línea de comunicación con ambos. Desea que puedan arreglar las cosas, pero es consciente de que es poco probable que ocurra antes de la boda.